¿Cómo se tiene que reforzar la Católica y cuál es el objetivo para la Copa Libertadores 2022? Yo creo que la Católica necesita un central, o sea, si el objetivo es avanzar un par de rondas, digamos, en Copa Libertadores, avanzar bien la primera y pasar la segunda, tiene que tener un central de categoría en el lugar de la NARO, básicamente. A mí me gusta mucho la NARO, pero creo que a nivel internacional ya le está quedando un poquito grande. Creo que trae un volante izquierdo titular porque me parece que Agüed no está y no sé si Orellana está para el nivel internacional porque además un chico que sufrió con las lesiones este año también y necesita un volante que te dé seguridad y creo que necesita un volante central del estilo de Saavedra para reemplazarlo, cuando no esté. O sea, son varios, en el fondo te metería la mano al bolsillo para la Católica versión 2022. Yo por los dos titulares sí, y por el suplente de Saavedra buscaría en el mercado alguien con las condiciones más o menos similares para que no cambie tanto el funcionamiento del equipo cuando no está Saavedra. Pues no veo en el plantel de la Católica un volante así. Sí, ya, la NARO, la NARO, la NARO, buena note, son jugadores que tienen que renovar, al igual que Fuen Salida, que Parot, que me parece que pueden ser los que terminan renovando, al igual que Edson Puch, que me parece que Edson Puch, no sé si termina contrato, tenía alguna cláusula por ahí de renovación automática. Me extraña, pero los que no continuarían serían Lescano, Juan Fuentes, Juan Cornejo, y hay uno que se me está pasando. ¿Quién será? Juan Fuentes, Juan Cornejo, Lescano, Agüet, creo que lo nombré. Hay uno que se me está pasando. A Rebolló también lo renovarían, tanto él como el Chapa. Ojo, el Chapo hoy día en Radio Pauta, según leí, no lo escuché, pero lo leí, dijo que renovar con la Católica sería cuestión de 15 minutos, pero que, bueno, no me acuerdo las palabras exactas que leí, pero sería como que va a valorar algunas cosas antes de definirlo. Me llamó la atención. Me imagino que tendrá que ver con la duración del contrato, va a empezar. Probablemente. Porque un favor grande, capaz que a la Católica le ofrezca un año y él quiera dos, o le ofrezcan dos y él quiera tres. Me imagino que sí que le van a tirar ahí. Yo creo que los nombres que se van son adecuados, no rindieron en la Católica en esta temporada. Yo, de los que tú dices que tienen que renovar, yo le renuevo, me dijiste Agüet, Lanaro, Buenas noches. Mira, Fuenzalida, sacando a Cornejo, Fuentes y Lescano son Fuenzalida, Rebolledo, Lescano, o sea, perdón, Fuenzalida, Rebolledo, Lanaro, Parot, Agüet, Bonanote y Puch. Está el caso de Puch. Me parece primordial Fuenzalida con Parot, que terminó muy bien con Paulucci. Terminó bien. Yo le renovaría sí o sí a Lanaro, no para ser titular, pero sí renovado. Además, es chileno, ¿no? ¿Lanaro? Sí. Sí, sí, sí. Me parece un muy buen suplente de un central de categoría. Yo dejaría ir a Agüet ya a Bonanote, con Galvanos, con todo, me parece que hicieron mucho por la Católica, pero para el nivel internacional yo buscaría un, si vas a ocupar el cupo de extranjero de Agüet, lo ocuparía con un volante que te asegure continuidad y categoría, que creo que Agüet hoy día no te aseguran como libertadores, al menos. Y Bonanote es chileno, pero no lo ocupan nunca en su puesto, Puch. Y me imagino que el gallo está cabreado también de ser suplente, Puch. Si tiene condiciones para ser titular. Él al menos dice que entiende el rol que está cumpliendo. Ya. Vamos a ver si es que la Católica al final quede, sigue con el técnico, pero bueno, va a tener una temporada 2022 donde el gran objetivo, según dijo Juan Taglia, va a ser el pentacampeonato y vamos a ver cómo se defiende en una Copa Libertadores donde los hinchas ya quieren acostumbrarse a pasar la fase de grupos tal como ocurrió en la última edición donde fueron justamente eliminados por el Palmeiras, que terminaría siendo campeón.